El yudo categoría escolar de Cienfuegos, de un 15º lugar el año anterior en la edición 60 de los Juegos Escolares, se posicionó en el 9º puesto, con destaque en los exámenes y pruebas técnicas ocupantes del primer lugar. Los yudocas de la Perla del Sur, en las citas de los colegiales, alcanzaron dos preseas, una de oro e igual cifra de plata. El metal dorado, por intermedio de Jean Carlos Cuesta Mejía, y la de plata, se la adjudicó Lorena Pavón Morales. Además, estos dos atletas medallistas por Cienfuegos en los Juegos Escolares participarán en el opening de judo a efectuar ese embaradero en noviembre próximo. De los resultados alcanzados y sus expectativas para la próxima cita de los colegiales, atletas y entrenadoras comentan. El año pasado, en categoría 13 y 14, cogí medalla de oro, y me estoy preparando en 15 y 7 para coger otra medalla de oro. En los Juegos Escolares cogí plata y ahora en 15 y 7, voy a coger del 1 al 8, o si no, ganarme las medallas. El año pasado no se pudo coger medallas, pero este año voy por más y voy a coger un buen lugar, en esta categoría que insisto. El resultado del año pasado no fue el mejor, pero es lo mejor de mí y este año no puedo coger medallas. El resultado de los Juegos Escolares del año pasado fue magnífico, súper contenta con el equipo. Se obtuvo el primer lugar en pruebas técnicas. Ya más de este año que eso no se lograba, de los 8 o 7 atletas que llevé, 6 fueron expectivos, una medalla de plata, una medalla de oro. Que de hecho esos niños están clasificados para americanos en noviembre. El Open Internacional que está en Varadero. Y todo súper bien y este año, bueno, estamos trabajando más fuerte todavía porque el equipo completo pasa para una categoría superior. O sea, ya no hace 14, 15, 17 y ya el reto es más grande, pero bueno, estamos trabajando para tener los mismos resultados. El judo se enfocaron después de más de una década posicionándose entre los últimos tres puestos a nivel de país, que ya esté entre los nueve mejores de la nación, con dos atletas medallistas que participarán en el Open de Varadero. Son muestras de una ligera recuperación de este deporte, aunque todavía muy lejos de la época de la Bermoy, Oregli de España y José Alexi Mentero, entre otros. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.